La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, dio a conocer que desde septiembre de 2021 se han aplicado más de 8.000 exámenes en el programa PREPA Abierta, tanto en línea como presenciales, y se han entregado 372 certificados en los cinco municipios, informó el titular del área, Manuel Salvador Márquez Ventura. Márquez Ventura destacó que entre los beneficios del programa, el más importante es que los estudiantes avanzan en el plan de estudio, de acuerdo a sus actividades extraescolares. Mira, en el estado tenemos todo el estado cubierto, en los servicios regionales, en cada uno de los servicios regionales, que serían Loreto, Santa Rosalía, en Ciudad Constitución, y tenemos en lo que es Los Cabos, tenemos en Cabo San Lucas y tenemos en San José, ahí hacemos una diferenciación o dividimos en dos por la demanda, ¿no? Ahí hay más población, ¿no? Y en La Paz, pues aquí en las oficinas centrales. Bueno, este, la PREPA Abierta tiene muchas ventajas. Este, cualquier persona mayor de 15 años puede inscribirse en una preparatoria siempre y cuando, pues haya terminado su secundaria. Lo que nosotros tenemos aquí en la dirección, que sería aproximadamente, ya casi cumplimos el año, nosotros tenemos 368 certificados, quiere decir que está funcionando la preparatoria abierta. Explicó que el programa PREPA Abierta ofrece al estudiantado material didáctico en línea y guías de trabajo para favorecer los aprendizajes académicos y añadió que se puede solicitar información en las oficinas de servicios regionales de la SEP en los cinco municipios.